El Ayuntamiento de Tapatitlán aún no ha dado respuesta a las autoridades de la Secretaría de Salud de esta localidad sobre la construcción de los centros de salud en la cabecera municipal. Hasta ahorita se sabe que son cinco terrenos, pero al parecer no hay presupuesto ni autorización todavía para construir los nuevos centros de salud. No sabemos cuánto tiempo vayamos a estar allá, si sea un año, dos años, diez años, no sabemos hasta que se empiecen a construir los nuevos centros de salud. Los constantes movimientos en la estructura del sanatorio y la necesidad de nuevos espacios de atención a la salud ha llevado a los administradores del sanatorio a cambiar temporal e indefinidamente de domicilio hacia el poniente de la ciudad. Sí es muy urgente porque ya la población sí está solicitando nuestros servicios y cada vez es más y a partir de que está el seguro popular pues es mucho más, entonces pues ya a veces no nos es suficiente los servicios y los médicos que tenemos aquí para toda la población de Tapatitlán. En promedio un centenar de personas visitan diariamente el centro de salud, sin embargo, otros servicios como oportunidades, vacunación, salud mental y seguro popular incrementan considerablemente esta cantidad de usuarios de salud atendidos por el nosocomio, de ahí la necesidad de ampliar la gama de oportunidades a la población para recibir atención médica a su alcance. Un promedio de unas 100 personas entre todos los servicios diarios entre lo que es los dos turnos, mañana y tarde. Bueno, pues allá los esperamos en el Cerro de Picachos, a partir del miércoles 9 y la mecánica de las consultas va a ser igual, hay que hacer su fila para que les den su cita y pues allá se les estará informando en qué consultorio se encuentran cada médico. Para Central Noticias, Cintia Gómez.